¡Mansión Saltillo reafirma ese 2015 en traer para ti siempre a los mejores! ¡Sábado 31 de enero! ¡Llega el primer eventazo del año! ¡Con la rúbrica del amor! ¡La firma! Además, música de sonora y banda, preventa 180 JTR, sombreros y mansión, taquilla 200. Reserva al 844-189-6064. ¡La firma en mansión!